Hemos tenido ayer una jornada nuevamente multitudinaria del profesorado, ya llevamos tres acciones muy masivas que no pretendemos competir con la marcha feminista del 8M, que fue sin duda tal vez una de las más grandes de la historia del país, pero está ciertamente entre las más grandes marchas en mucho tiempo, que demuestran fuertemente nuestra alta convocatoria en esta movilización y sobre todo la convicción de mis colegas. ¿Qué sigue ahora? Frente a la respuesta del Ministerio, que ha sido absolutamente, a nuestro entender, arrogante, una respuesta de una soberbia y de una arrogancia que no podemos entender, ha cerrado toda posibilidad de conversar con nosotros, la Ministra ha sido muy dura en su estilo autoritario, que le conocemos, ha provocado mucho malestar en el profesorado, yo creo que con sus dichos de anoche ella ha generado una motivación extra a seguir paralizado, por lo tanto nosotros anunciamos que la cuarta semana de paralización se inicia el próximo lunes y continuamos en paro nacional indefinido. La próxima semana nuestra actividad masiva va a ser el día miércoles una jornada de manifestación ciudadana, ya no solo de profesores, por la defensa de la educación pública. Chile se manifiesta y defiende la educación pública el próximo miércoles 26, y en la noche esa manifestación ciudadana va a ser el caceroleo de los patipelados, así se va a llamar, el caceroleo de los patipelados, para reclamar al gobierno solución a los problemas que el profesorado está planteando con la educación chilena. Esa es nuestra convocatoria y nuestra actividad masiva de la próxima semana. A pesar de los dichos de la ministra, a pesar del ninguneo con que ha tratado el profesorado, a pesar del maltrato que le ha dado a los 80.000 colegas que ayer marcharon, a pesar de eso nosotros seguimos dispuestos a sentarnos y conversar, y emplazamos al presidente de la república a que dé instrucciones a su ministra, a la funcionaria subalterna de él, que haga las gestiones necesarias y se reúna con nosotros para buscar solución a este conflicto. Sorprende la ausencia de la ministra en este conflicto y sorprende el silencio del presidente, ciertamente. Es una estrategia de desgaste, uno podría interpretar que están apostando al desgaste, pero están apostando al desgaste desde la primera semana. No creyeron que íbamos a poder tener éxito en la convocatoria, después apostaron a que no iba a durar más de una semana, después segunda, tercera, y ya estamos pasando a la cuarta. Yo creo que a estas alturas el gobierno debería evaluar que su estrategia de desgastarnos no le está funcionando y en consecuencia recapacitar. Hoy día está concentrado como nunca el poder económico y político en un solo actor, en la moneda. ¿Y nosotros qué tenemos? Tenemos la fuerza moral de nuestros planteamientos, nada más, nada más, y nuestra organización. Es lo único que tenemos. Es bien desigual la lucha, nosotros lo hemos sabido desde el primer día, lo desigual que es esta lucha, y que ellos tienen la posibilidad de ponernos todo encima, empezando por la policía, las amenazas, los descuentos, y todo lo que ellos usan como su arsenal, las falsedades comunicacionales, etc. Y nosotros, ¿qué tenemos? Nuestras manos limpias y nuestra cara descubierta para decirles lo que anhelamos y lo que queremos como solución. Esperamos que recapaciten.